Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de Urban Top, el mejor programa que tiene Telerritmo, ¿verdad que sí, Iván? Claro que sí, uno de los mejores programas de música, o es más, me atrevo a decir que es el mejor hasta el momento. Hasta el momento, el día de hoy estamos sumamente felices porque tenemos unas canciones completamente nuevas. Si tú no conoces este programa, pues estarás escuchando las cinco canciones más famosas y más pedidas por toda la audiencia del género reggaetón, urbano, hip hop, trap y todo lo que conlleva este género. Las mejores canciones con los mejores artistas dirigidas por los mejores conductores del momento. Los mejores conductores del momento, y te recuerdo que al final de este programa estaremos mandando todos los saludos que tú comentaste a través de la página de una servidora, Alejandra González. También me puedes encontrar en Instagram como janegonzalezv y las redes sociales de Telerritmo, Telerritmo TV en todas las redes sociales. Claro que sí, mis redes sociales son ivanguionbajochaires en Instagram, ivanguionbajochaires en Twitter, e ivanguionbajochaires en todas partes. En Twitter, en YouTube. Es que en todas partes es ivanguionbajochaires10, entonces tú solo ponle así y me vas a encontrar. Y el día de hoy no vamos a empezar el programa en cinco, cuatro, no, 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 no. ¿Cómo te gustaría que empecemos el programa? Bailando hasta abajo. Me gustaría empezando... Me gustaría que la gente comentara en las redes sociales si quieren que Alejandra baile hasta el suelo. Pero ahorita los dos vamos a presentar el programa en cinco, cuatro, tres, dos, uno, comenzamos. Venga. Hey amigos, ya estamos de vuelta aquí en tu programa Urban Top desde Telerritmo Sonando, recio. Y te traemos la canción número cinco, dirigida por la cantante S.C.A., su canción llamada Garden. Subida el 18 de mayo de este año 2018, con un poquito más de 10 millones de reproducciones. Increíble canción, una canción que te va a meter en el papel de una persona enamorada que no te corresponde a la otra persona, que más que le dices, le lloras, le quieres, no te quiere. Así, de simple. No te quiere. Y es que esta rapera conocida mundialmente nos trae este nuevo sencillo, que estoy seguro que cuando tú lo escuches te vas a enamorar, porque es una canción que habla sobre cuando tú quieres estar con esa persona y le dices, ¿sabes qué? Yo quiero que me ames con todos mis defectos, porque aunque tú seas un ojo, un corajudo, y pues a veces seas un poco amargadito, yo te amo. También en este videoclip vemos la participación de Childish Gambino. Y no se nos hace un poco extraño que él salga en este video, porque en su sencillo que escuchamos en el programa anterior, denominado como This is America, también vemos la participación de esta rapera vistiendo un traje, haciendo alusión a la estatua de la libertad. Claro que sí, como que estas dos personas tienen una conexión, una especie de amistad, un poquito más allá de la vida profesional, en su vida personal, como que ellos se quieren mucho, ¿sabes qué? Yo te ayudo en tus videos, tú me ayudas en mis videos y así nos vamos. Y ya estamos a mano. Y también este es el séptimo videoclip que la rapera lanza a su corta, pero muy exitosa carrera, porque sabemos que está teniendo bastante éxito. Así que, ¿qué te parece si en la quinta posición escuchamos... A, A, C, A, con su sencillo Garden. Hemos llegado a la cuarta posición de este programa, en la cual estaremos escuchando al guapísimo Prince Royce, en compañía del colombiano Maluma, con su mix El Clavo. Y es que la canción original, lanzada solamente por Prince Royce, fue lanzada a las redes sociales hace aproximadamente dos meses, ya cuenta con más de 50 millones de reproducciones, pero este mix ya tiene aproximadamente tres semanas y rebasa los 47 millones de reproducciones a través de la plataforma de YouTube. Claro que sí, esta canción habla de que a mí no me importa si tu ex te hizo esto, aquello y el otro, ¿sabes qué? Yo soy el clavo que va a sacar ese clavo. Si no le gustaste, si no te quiso, si te votó, no hay ningún problema, baby, que aquí estoy yo. ¡Ay, oye, eso sí rimo, Iván! Y es que... ¡Dájame! ¡Claro! Déjame te digo que esta canción tuvo bastante éxito en las redes sociales cuando solamente era interpretada por Prince Royce, pero Maluma la escuchó y dijo, ¡Ay, a mí me encanta, yo quisiera hacer un mix! Y pues he aquí esta canción que la está rompiendo durísimo en todas las redes sociales. Claro que sí, Maluma, ¿sabes qué es lo que dijo? Maluma, baby. Yo le quiero poner ese toquecito que le falta. Mi energía colombiana. No es que le falte algo así como que la canción, la canción originalmente por ese estadounidense Prince Royce estaba muy bien hecha, muy buena canción, pero esta persona vino a ponerle el último toque, el puntito. Así es, y qué mejor que mezclar el talento de Prince Royce, es como te digo, la energía colombiana del guapísimo Maluma, baby. Así que, ¿qué les parece si escuchamos en la cuarta posición el clavo dirigido por... Maluma y Prince Royce. ¡Venga! Hemos llegado a la mitad de este programa, este increíble programa donde te presentamos las mejores canciones del momento con los mejores artistas del momento. Esto se está poniendo increíblemente bueno. Hasta ya me dio calor, Iván, ya me dio calor. El clima no está funcionando aquí, ¿verdad? Espero no verme brillosa en la televisión. Claro que sí, amigos, sin antes recordarte las redes sociales de Telerritmo como Telerritmo TV en todas las plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter... Twitter, en todas las plataformas nos puedes encontrar como Telerritmo TV en mi página de Facebook, Alejandra González, Twitter, Ale González Uvea e Instagram, Hane González Uvea. Claro que sí, Alejandra, mi Instagram viene siendo ivanguionbajochaires10 y mi cuenta de Twitter igual, ivanguionbajochaires10 para que no batalles. ¿Qué te parece si lanzas la posición número 3, Iván? Claro que sí, una de mis artistas favoritas, Cardi B. Cardi B en compañía, déjame decirlo, por favor. Me acerco un poco a la cámara de mi guapísimo Benito, hermoso, te amo con todo mi corazón, el Conejo Malo y... Claro que sí, falta un artista, ¿quién es? J Balvin, con su sencillo I Like It. Esta canción está increíblemente buena, si te gusta el hip hop, aparte del reggaeton y todo eso, esta canción tiene un bajo increíble, la escuchas y no puedes evitar como que mover la cabeza y sentir ese feeling al bailar, ¿me explico? Así es, de hecho, es la canción más esperada y la que va a tener bastante éxito en el verano porque también los fanáticos de estos tres guapísimos cantantes y guapísima han dejado comentarios en las redes sociales que esta canción es del momento que el video es extremadamente bueno porque tiene bastante producción, está lleno de colores, de baile y de carisma y también que Cardi B luce hermosa como siempre. Claro que sí, esta canción habla de mucho ego, mucho como que soy el mero bueno de todos, claro que sí que me encanta la vida, me encanta, me gusta decir como me gustan mis parejas, te gusta disfrutar la vida. Claro que sí, habla del ego, somos los meros, meros buenos, una de las mejores colaboraciones, me atrevo a decirlo, de este 2018 hasta ahora. Estoy segura que cuando ustedes escuchen este sencillo inmediatamente se van a poner a bailar porque es una mezcla del género urbano, reggaetón y hip hop. Así que, ¿qué te parece si escuchamos en la tercera posición, I Like It, dirigida por... Cardi B, J Balvin y... El Conejo Mal. Así es, venga. Ya estamos a punto de terminar este programa, pero en la segunda posición, de hecho a mí me gustaría que esta canción estuviera posicionada en la primera posición, pero mi nuevo productor, el Minipollo24, alias Eric Corma, alias la Kevin... Ah, no es cierto. Bueno, pues él quiso poner esta canción en la posición número dos y se trata nada más y nada menos de la reina, la reina Thalía en compañía de la guapísima Nati Natasha con su sencillo No me acuerdo, y es que Iván, sabemos todo el alboroto que está haciendo Thalía a través de sus redes sociales, en este caso de Instagram, que ha estado subiendo historias sumamente raras, pero este fue el momento perfecto para que Thalía lanzara esta canción, porque como ya nos ganchó, como ya nos tiene ahí metidos en sus historias, dijo, pues lanzo esta canción No me acuerdo y va a tener bastante éxito. Claro que sí, esta canción lleva alrededor de cuatro o cinco días en las redes sociales y ya está rebasando arriba de los diez millones de visitas, realmente impresionante. Thalía hubo un tiempo como que se estuvo bajando, bajando, pero nos dio un increíble golpe y volvió con todo. Esa canción de No me acuerdo, habla así como que de una infidelidad y llegaste tú a reclamarle a la pareja y ella simplemente te dijo que no se acuerda, pues qué fregones, ¿verdad? Qué difícil eso, que no te acuerdes. Y de hecho, Thalía sigue apostándole al género urbano, regresa con todo, nos trae este sencillo y también este sencillo es para lanzar su nuevo álbum, el cual tendrá diferentes estilos de música y los temas van dirigidos, en este caso, a los derechos de la mujer, que la mujer es hermosa, puede ser extravagante y también puede ser un poquito loca. Claro que sí, yo no tengo ningún problema con que las mujeres sean extravagantes y todo lo que quieras, pero eso de decir No me acuerdo, ¿en serio? Ah, no, 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 permíteme, o sea, los hombres siempre dicen, los caballeros no tienen memoria, pues con esta canción, Thalía dice que las mujeres y los hombres somos iguales, entonces si los caballeros no tienen memoria, las damas tampoco tienen memoria. Bueno, yo soy un caballero muy distinto, yo soy un caballero con memoria, así que bueno, creo que vale un poquito la pena. Se les hace, pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos? En la segunda posición, a Thalía en compañía de Nati y Natasha con su sencillo No me acuerdo. No me acuerdo. Y hablando de caballeros, de la canción pasada, te traemos la mejor canción, la que se ha llevado el oro, la que se ha llevado el primer lugar, esta canción súper random, súper giro en el estilo de música del rock, viene moderato acompañado con quién? Con Karol G, con su sencillo caballero que ha causado bastante revuelo en las redes sociales porque es una fusión del género reggaetón más el rock y muchos dicen, ¿sabes qué? Yo no sé si amar o odiar esta canción. Claro que sí, esta canción, ¿sabes? Los fanáticos de moderato como que les dio un clich aquí en el cerebro y dijeron, ¿qué es lo que pasa? O sea, tú hacías súper rock y ahora te metiste al reggaetón, pero ¿qué tiene de malo modernizarse? ¿Qué tiene de malo adaptarse? Dime tú, ¿qué tiene de malo? Claro, de hecho, moderato, bueno, este grupo mexicano con más de 17 años de trayectoria ya tiene bastante, yo creo que tú todavía no nacías cuando ellos estaban iniciando su carrera, Iván, pues deciden fusionar estos dos géneros y denominarlo como el rocatrón. Les comento que hay mucha gente que no le gustó este sencillo porque pues es una mezcla bastante diferente, bastante rara, pero en lo personal, pues a mí me gusta un poco. Al que sí le gusta mucho es a Eric Corma, que ahorita se puso a cantar y a bailar esa canción y yo, ay, Corma, ¿qué está pasando? Un día de estos lo vamos a subir aquí con nosotros a que baile, es más, lo subiría en este momento pero ni siquiera sé si lo tengo permitido. No se puede ahorita en este momento. Chicos, ustedes comenten a través de las redes sociales, ¿qué les parece esta gran fusión? Del reggaetón con el rock, ¿les gustará? A mí me encanta porque realmente antes yo era muy fanático del rock, del metal, para mí son obras de arte y al momento de mezclar esto con un género urbano que viene siendo el reggaetón, fue así como que un boom, mis dos géneros favoritos juntos. Se fusionaron. Y claro que sí, a mí me encantó, no sé, si tú eres una de esas personas que están criticando la canción, no sé por qué no aceptas que es una gran obra lírica que se puede súper danzar. Tranquilo, 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 Iván. De hecho también Moderato, bueno, sabemos que siempre ha roto con los estigmas, en este caso dentro de la música, y el video que veremos a continuación fue grabado en Medellín, Colombia, esto para acercarse un poco más a la tierra natal de Karol G. Así que, ¿qué les parece si en la primer posición de este programa escuchamos... A Moderato con... Karol G, con su sencillo... Caballero. ¡Venga! Soy un caballero, ante todo te lo digo.